Si nos hemos reído Miren tenemos un aviso muy importante que darles Messi hoy se ha vuelto cantante Dice que necesita un micrófono Así que a ver quien se lo puede donar Pero él lo quiere especial De unos que traen una gran cabeza Dice que lo quiere así Para que se le oiga mejor el sonido ¿Cómo es el nuevo cabeza? ¿Qué son cabecitas? Chiquita y él lo quiere un cabezón No, yo lo quiero así Ah, usted lo quiere chiquito De garganta ¿Peludo o no peludo? No, no Ah, pues que hay unos peludos ahí Como es que no lo quiere peludo Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño No, chiquita y él lo quiere y pelón Y yo me siento tan solo Ya lo perdimos Y ayer fue el concierto de Mana Y no fue ¿Ayer fue? Sí Yo creo que ibas a andar ahí No me dejó ir Eh, si me das ¿Usted me dio permiso? Si me das la... ¿La más barata cuánto valía? No sé, nunca averigué Porque como sabía que no iba a ir ¿Cuál? 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 Hubiera dado el suelo 75 ¿Quién te puede cantar canciones de maná? ¿Tres horas? ¿Se puede hacer una canción de maná? No, solo dame los temerarios Nada más Ok Estamos malas, sí ¿La una? Baja, ahí se la puede Ahí va una y nunca la cantó ¿Quiere el micrófono? ¿Ah, quiere el micrófono también? No, yo no ¿Cabezón o no cabezón? Espérate, no veo Espérate, no le encuentro en el bolsón ¿En el bolsón o ande el pulero? ¡Uh, uh, uh! ¿Pues sí? Dice que le dé el micrófono que era Dice que el cabezón de que quiere Dice que te... ¿Buscan en el bolsón? No, le... Ajá, que lo buscan en el bolsón ¿Y qué le digo? Dame el cabezón ¿Y qué le digo? Yo no tengo nada este es mi bolsón a ver quien le robó el bolsón ya ves este pendejo con el perfume mira este jero te va a usar oye entonces no hombre se le ve se le anda metido aquí quiere ver el sistema nada más de calzón la traviesa para el sistema de canción para que te cante como que hay bocina yo para ponerle canción en la bolsa de rolanda agua te va a dar es como que hay bocina yo para ponerle música no voy a ponerle el audio nada más para que te cante es que me va a dar copy si no me lo va a monetizar es que lo vas a grabar ah si jajaja 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 es que si el dulce lo matas esta pendejo jajaja 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 no 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 jajaja jajaja no quiere un pedacito se le no 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 tiene pedacito me dan ñaña todo lo que me da de la azúcar me dan ñaña perdón, perdón, perdón pero... hasta la... miren lo que me... miren lo que me regaló el dulcero yo no sé por qué me pasan cosas pero... vayan al de pintar si, ve miren cómo se pintan ahí la verdadera azúcar, minuda con esto me recibe el dulcero cada vez que me ve vea sus semitas y todas me despeinaron esto, mira y todas van a andar detrás de sus semitas ve, ve, esta de Vicente Fernández todavía aquí vamos y vamos a ver qué onda hay, qué pecs qué pecsys ¿No quieres? No. ¿Hasta la blanca va a andar dentro del limpero también? Pero yo también quería ella. Cálmese, gente. ¡Ay, qué lindo! Venga, Terengo. Pero me da la señal. Está fallando. Venga, Terengo. Venga, Terengo. Está fallando. Está fallando el sistema. Este no me da la señal. No me da la señal. ¿Quién es? El señor Ayuntado. 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 Busca una, pues. La voy a cantar. Espere. Ahí va. La rascada. Vicente Fernández. Una rascada quiere. Ah, por ahí me dijeron que le dijera a usted que lave bien el cuicuifu. Ah. Sí. Bien lavado, ven. La rascada. 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 y yo tu sale Dios bendito arraicada se llama y la arrascada arrascada la arrascada la arrascada ya le iba a arrascar la voy a poner usted ya y usted la canta usted la pone así pero espérate no se sólo le dan el sonido es que no le va a escuchar de aquí a allá espérate que está en anuncio yo la quiero conocer y va ahí está va va no se te lengo he hay hay ¿Qué es eso? ¿Qué son las? ¿Qué son las? Yo me guardé esa canción. ¿Gana de ir al baño? ¿Qué es eso? ¡Qué son todos lados! Menuda que la pobreza. ¿Cómo te me estoy quedando tanto? ¿Cómo te vas a ir a su caballo? ¿Qué es eso? ¿Se van a ir al baño? ¿Ah? Ah, pues no lo has quedado así. ¿Qué es eso? Que ni se le entiende. ¿Qué es lo que dice? No son 3.000 caballos mejor. No es mi caballo. Ahí tengo burro. ¿Uno de los temerarios mejor? Sí, de los temerarios. Venga, te venga. Venga, te venga. Sí, de los temerarios. Venga, esta vez. ¿Cuál? La última canción. ¿Y será la U? ¿A dónde es esa? No, no. Me vas a hacer llorar. Yo que quería cantar, ahí canto. No quiero pensar en ti. No quiero pensar en ti. Y mañana trataré de sobrevivir. Escucharé. Te escucharé. ¿Qué me dices? Que ya te lo hiciste. No me quedé. No serás la U. Una lágrima mía llora, un hombre grisado. Dios dirá, no verás una lágrima mía llora, Dios dirá, no verás una lágrima mía llora, un hombre grisado. Escucharé, para ti está mi última canción. Y será la última noche que me quiera, la última noche que me quiera. Juro que te olvidaré y seré. Amigo, no podrás nunca se volcó. Uy, déjame ver qué le apretó. Eso no le gusta a ella. Y estas las tengo, ella se dedique y no le gusta. Creí que el rostro de tu alma. No sale, no sale. No sale, no sale. Te amo. Solo tu canción. Buena artista, buena artista. Pues te como que Juan Gabriel le hace. Los mates de Juan Gabriel hace. A la puya, una se equivoca de veces. Véngate, venga. Se le va a la dirección a Messi por rato. Mira, el chino es bueno. Andado con aquel, está enamorándolo. Creí que... Pero... Me equivoqué... Porque está cambiando dulce. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tenemos un nuevo solista. Solo que este es después de las canciones. Este es el cantante. Este es el cantante. Este es el cantante. No, pero la cosa es... Hay un nuevo cantante. la última canción de los temerarios y será la última canción de los temerarios y lo hizo a tapela o le pusiste música yo le puse música fue lo que hizo falta el micrófono lo que hizo falta el micrófono el micrófono el micrófono cabezón eso falta el cabezón para que cantara ay de los cuartos venía y solo va a yucar a dejar la voz uno está de la manera de echarte la mano pero venga ya ni me dejó comerme las semitas no huevos y huevos no traigo yo semitas traigo unos huevos si esto con el aroma me pones no se hacía bien no se hacía bien se vengó ya bien hasta la dura le daba miedo que uno guste estaba bien buena vamos a quedar aquí